Buenas noches, pues terminamos, bueno, primero que nada muchas gracias por estar aquí en este arranque del onceavo encuentro de fotografía con el tema de mitos y realidades y para reflexionar en torno a lo que pasa con las nuevas tecnologías y con la fotografía analógica o con los procesos antiguos en la fotografía. Desde esta mañana arrancaron las actividades del encuentro, empezaron dos talleres de retrato o intervenido con Francisco Matarrosas y el de Taller de Producción Fotográfica en iPhone con Luis Roberto de León, que todavía está abierto, que todavía pueden inscribirse. Es de diez de la mañana a una. El de Francisco creo que ya está cerrado. Y, bueno, dos anuncios. Hay una modificación en la revisión de portafolios del día de mañana. Francisco Matarrosas no nos acompaña en la revisión. Y nada más. Todos los días les vamos a ir haciendo los anuncios pertinentes de los cambios, si hay algún cambio en la programación. Es muy importante que en este encuentro, con este tema, arranque el mismo, este fotógrafo, Francisco Matarrosas, porque si bien algunos lo conocen, creo que es uno de los fotógrafos, no sé cómo decir si evolución o si ha cambiado muchísimo desde la jornada, desde ser un fotoperiodista, desde su trabajo en la jornada como fotoperiodista, hasta el uso de las nuevas tecnologías, el uso incluso de la web. Creo que es como muy importante que él arranque este encuentro, además con un tema que tiene que ver con la iPhoneografía, con estos nuevos dispositivos con los que se generan imágenes. Entonces, creo que por esa razón es tan importante que Francisco Matarrosas arranque este encuentro. Y voy a hacer la presentación y arrancamos con la conferencia para no retrasarnos más. Francisco Matarrosas nace en la Ciudad de México, es docente investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa, es maestro en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México desde el año 2000. Ha participado en más de 150 muestras colectivas y 80 individuales en 51 países, entre otros Alemania, Argentina, Etiopía, Francia, Guatemala, Japón, Kenia, Líbano, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica, Venezuela. Es autor de los libros América Profunda de 1992, Sábado de Gloria de 1994, Litorales del 2000, México Tenochtitlan de 2005, Tepito, Bravo el Barrio, 2007, Arca de Noé 2009 como libro objeto, y Arca de Noé 2012, Un viaje 2011 y La Línea 2011 como libro objeto también. Ha participado como conferencista, curado, curador, comisario, tutor o tallerista en los principales encuentros de fotografía de Argentina, México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y desde luego en Monterrey. Pues bueno, muchas gracias Francisco por estar con nosotros, por arrancar este encuentro y no le voy a mover su plan y empezamos con la conferencia, que lo disfruten. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias a Domingo y a la Fototeca por haberme invitado a participar en este evento. La plática la tengo dividida en tres, en cuatro partes. En la primera parte voy a leer un texto, un texto que tengo preparado sobre el tema y en este texto incluyo un par de referencias a unos compañeros, a textos de unos compañeros que estamos trabajando en un libro que si nos da tiempo al final les muestro en el Domi, un libro que estamos haciendo precisamente sobre fotografía con teléfonos móviles. Entonces voy a leer este documento en la primera parte, en la segunda parte tengo una presentación donde con imágenes, con videos, retomaremos un poco lo que hayamos platicado y la tercera parte pues será evidentemente el intercambio de puntos de vista, el intercambio de ideas, el escuchar comentarios de ustedes y como les decía, si al final nos da tiempo les muestro un par de domis de libros que sobre el tema se están realizando. Entonces empiezo. El teléfono inteligente con cámara, los llamados smartphones o bien la cámara con teléfono si lo queremos ver al revés, emerge como un dispositivo que inaugura un nuevo paradigma en la concepción, la producción, la cultura, la apropiación y el consumo de fotografías e imágenes visuales. El nuevo paradigma tiene como eje central la socialización de la imagen en tiempo real y a través de entornos digitales en línea. Este paradigma de la imagen como vínculo de socialización participa de una convergencia mediática sin precedentes que tiene como depositario operativo al teléfono celular o móvil. A inicios de la segunda década del siglo XXI, la cámara inteligente con celular inaugura la era del móvil como dispositivo de interacción social con impacto en la vida cultural, social, económica, política y estética. El celular, el teléfono móvil, concentra, vincula, produce y gestiona progresivamente la vida digital. La fotografía como joven heredera con tan solo 200 años de vida encuentra en el móvil el entorno perfecto para el estallido de sus potencialidades ya gestadas en el siglo XIX y en el siglo XX. El desarrollo de su plenitud tecnológica, el de sus capacidades expresivas, poéticas, retóricas y representacionales en la creación de realidad y conocimiento y sobre todo su plenitud como objeto social y emocional. Cabe preguntarnos ¿De qué manera escogemos fotografiar actualmente? Implica esta pregunta varios conceptos de diferente resonancia. Por experiencia propia sabemos que el desarrollo de la tecnología celular en años recientes ha sido tan brutal que pasamos de una primera generación en 1986 a una tercera generación en menos de 30 años siendo casi irreconocible un celular del otro. No solo por su estética, por su peso y su calidad de transmisión o alcance, sino por la diversidad de sus funciones. Los teléfonos celulares actuales llamados smartphones no se utilizan exclusivamente para hablar sino que también para escuchar y descargar música, para chatear, para sacar fotos y videos, para descargar mapas, para conectarse a internet, etc. El celular es ciertamente como apunta Mizuko Ito en el emblemático análisis sobre el uso de los celulares entre jóvenes japoneses un personal portable pedestrian, un keitai es una palabra japonesa es decir, un algo que transportas contigo un aparato personal que sustenta comunicaciones que son constantes, mundanas y forman parte de la cotidianidad de la gente. El celular actualmente bien podría considerarse como una extensión del cuerpo una prótesis comunicacional de la cual dependen gran parte de nuestras relaciones interpersonales a través de las redes sociales. La relación evento-fotografía nunca había sido tan popular. Si bien la fotografía sirvió para retratar eventos tales como los nacimientos, las celebraciones, la muerte, la guerra, las graduaciones, etc. La fotografía con teléfono celular hace de cualquier cosa un evento y las imágenes se multiplican a velocidades insospechadas. La imagen de uno mismo ha dejado de pertenecernos como nunca antes. Ya no tenemos control sobre las veces que somos retratados y las veces que aparecemos en las imágenes de otros, por ejemplo, como tampoco tenemos control sobre las veces que nuestra imagen circula y es etiquetada para circular en redes sociales. Las cámaras celulares se articulan a las miles de cámaras que nos apuntan diariamente en el régimen actual de hipervigilancia. Sin embargo, también hay que resaltar otros aspectos emergentes de la foto celular, la denuncia y el bollerismo, por ejemplo. Dentro de la novedosa articulación de redes y usuarios, los celulares se han convertido en verdaderas oficinas antisistema en uno de estos ejemplos. Las imágenes de las manifestaciones en el Cairo, en Madrid o en Libia, así como las primeras imágenes del tsunami en Japón, circularon a través de las redes mucho antes que lo hicieran por televisión. Las cámaras celulares las controla el individuo y sus fotografías pasan rápidamente por canales no necesariamente oficiales. La producción, publicación y consumo es inmediata e incontrolable. Emerge la figura del activista cibernético, aquel individuo que se une a un movimiento social, ya sea en un país o fuera de él, a participar de la información que circula a través de las redes sociales. Los activistas cibernautas han venido haciendo su trabajo desde finales de los años 80, pero es ahora con la cámara y el video de los teléfonos celulares que la función de las imágenes los ha dotado de un nuevo sentido, aquel de hacer testigos en tiempo real a toda la humanidad de las atrocidades cometidas en medio de revueltas, de guerras, de manifestaciones, etc. La fotografía, desde su invención, ha sido un medio para relacionarnos con nuestro entorno, un eficaz vehículo de intermediación entre nosotros y el mundo. A través de ella, de la fotografía, aprendimos a ver de una forma determinada, a construir nuestra memoria en base a imágenes fotográficas. Se moldeó nuestro ojo y por lo tanto nuestro pensamiento. En función de las miradas hegemónicas que se encargaron de mostrarnos todo, de decirnos con imágenes qué valía la pena ser mostrado y por lo tanto qué valía la pena ser recordado. Se construyó la memoria colectiva a partir de una forma de ver. Sin duda alguna, entendemos que cada tiempo y cada tecnología aplicada a la imagen construye un tipo de cultura visual con un receptor que interpreta lo percibido. La cultura visual digital contemporánea tiene un público que ya no pide a la imagen que sea fidedigna, descree de la imagen como referente de realidad y construye una práctica colectiva. Esta relación nuestra con la imagen desde luego pasa por el objeto mismo, por la fotografía como un pedazo de realidad que podía ser tocado y guardado, que debía ser conservado porque contenía un pedazo de tiempo y de espacio, que su contenido era parte indisoluble de nuestra historia y sobre todo porque socialmente tenía un valor pocas veces otorgado a otro medio tecnológico de comunicación. En este sentido y sobre todo en vista de las transformaciones que se están dando en esta relación entre imagen, individuo o sociedad, debemos recordar a Debrae cuando nos dice que existe el concepto de que cada época de la historia reconoce un inconsciente visual particular que rige el modo de percibir, un código figurativo que impone como denominador común su forma de representar, una especie de arte de las artes que tiene la capacidad de moldear a las demás de acuerdo a su forma. ¿Cuál sería en esta época el modo de percibir al que se refiere Debrae cuando nuestra relación con la fotografía ha cambiado por completo? ¿Cuando, por ejemplo, la imagen impresa prácticamente ha desaparecido del escenario de los usuarios aficionados? ¿Cuando las nuevas tecnologías han desposeído a la fotografía de la intriga del revelado y por lo tanto de la habilidad y la manufactura del proceso que eran necesarios? ¿Cuál será este modo de percibir el mundo a través de las imágenes cuando éstas ya no sólo no es necesario revelarlas o imprimirlas sino que ni siquiera hay necesidad de tomarlas con una cámara? En este momento cabe hacernos esta y muchas más preguntas ahora que hasta nuestra relación ergonómica con el aparato fotográfico también ha cambiado ¿Qué es fotografiable y qué no? se preguntaba Bordieu desde los 60's ¿Por qué los grupos sociales seleccionan cuidadosa y subjetivamente algunos elementos que consideran pertinentes y otros los dejan de lado? ¿Qué es digno de ser fotografiado? Es decir, ¿qué es digno de ser fijado, conservado, mostrado y admirado? La fotografía como prótesis del ojo extendió la capacidad de mirar más allá de las posibilidades físicas humanas cobramos por ejemplo conciencia del mundo que habitamos cuando vimos la primera imagen de nuestro planeta tomada desde el espacio nos ha descubierto micromundos a los que no teníamos acceso nos ha mostrado lo más profundo de los océanos y lo más alto de las montañas nos sirve la fotografía para identificar cadáveres y para ver el proceso de formación en el vientre materno sirve también para vender cosas en una de sus más acabadas expresiones la fotografía publicitaria a lo largo del siglo XX se encargó de inventariar y catalogar todo conocimos los diversos paisajes y culturas desde una mirada hegemónica hasta la fecha es la mejor prueba de que estuvimos ahí alimenta y acompaña todos los relatos de viajeros construye la memoria individual y la memoria colectiva a tal grado que no sabemos si las cosas sucedieron porque las recordamos o porque aparecen en una fotografía como producto ideal de una sociedad industrial masificó el arte y la enseñanza a través de imágenes es parte indisoluble de procesos industriales soporte fundamental de la descripción de procesos técnicos apoyo de la medicina constructora de imágenes públicas materia prima de estudios antropológicos desde un principio se le consideró invaluable herramienta para trasladar información el fotoperiodismo es otro de los usos más extendidos de este medio nos enseñó a relacionarnos con el mundo y sus acontecimientos marcó para siempre nuestros códigos de percepción hasta la fecha por ejemplo el blanco y negro es sinónimo de documentación veracidad y testimonio la fotografía en muchos sentidos fue instrumento de liberación de la pintura por ejemplo pero es hoy y lo ha sido siempre un instrumento también de control nos sirve para clasificar y calificar para catalogar para organizar como instrumento de identificación se usó por ejemplo para censar locos y prostitutas a principios del siglo XX a primera vista seguimos fotografiando lo mismo pero ahora fotografiamos mucho más y enfocamos por seguirlo llamando de esta descriptiva manera a muchos más sujetos y objetos que antes el tener el aparato que captura imágenes siempre listo y a la mano nos obliga a registrar prácticamente diario todo lo que hacemos el tener en la mano o en el bolsillo un aparato solo equiparable en su multifuncionalidad a una navaja suiza nos obliga a usarlo el teléfono celular con cámara es una irresistible invitación y tentación a compartir constantemente nuestra vida por medio de imágenes fijas y en movimiento por medio de sonidos y de textos también compartimos el cómo queremos que nos vean describimos lo que nos interesa que se sepa de nosotros somos al final de cuentas y gracias a estas nuevas posibilidades tecnológicas los directores y guionistas de esta versión multimedia de nuestra autobiografía al mismo tiempo pareciera que hemos perdido todo interés en decir la verdad al menos como se le concebía a esta en la relación entre fotografía y realidad por momentos todo indica que sin ser producto de una reflexión como sociedad formamos parte de una gran mentira una que construimos entre todos todos los días pero cuando hablamos de mentira no hablamos de no decir la verdad en términos fotográficos y si se quiere filosóficos nos referimos y aquí pido ayuda a Foncuberta a que comillas toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera contra lo que nos han inculcado contra lo que solemos pensar la fotografía miente siempre miente por instinto miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa pero lo importante no es esa mentira inevitable lo importante es cómo la usa el fotógrafo a qué intenciones sirve lo importante en suma es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira el buen fotógrafo es el que miente bien la verdad aquí termina la cita de Foncuberta y esto inevitablemente nos conecta con otros usos de la fotografía tomada con teléfonos celulares el arte y el documentalismo en estos usos también la fotografía digital en todas sus formas posibles de construcción y con todas las herramientas hasta hoy desarrolladas se ha modificado por completo tanto que muchos autores nombran a este el momento posfotográfico momento que inevitablemente nos obliga a preguntarnos hacia dónde va la fotografía del siglo XXI pero cuando nos preguntamos esto no debemos de buscar la respuesta en la imagen sino en el conjunto como nos dice Debray a finales del siglo XX no existe la imagen en sí misma su estatuto y sus poderes varían continuamente con las revoluciones técnicas y los cambios en las creencias colectivas en los cambios que se generan hasta en nuestras concepciones sociales es difícil imaginarse términos como sociedad civil política protesta organización solidaridad etcétera sin la presencia de la imagen digital y cada vez más frecuentemente sin la presencia de los teléfonos celulares porque cuando porque cuando hablamos y en esto hay que insistir la fotografía tomada con teléfonos móviles estamos hablando de texto de video y de sonido también pero sobre todo de inmediatez en la difusión de acceso a socializarlas rápidamente y de una exigencia tácita de retroalimentación en suma estamos hablando de nuevas formas de organización social medidas por la imagen multimedia y los teléfonos celulares de aquí podemos desprender que estamos ante una nueva manera de entender el hecho comunicativo al relacionarlo con los sistemas tecnológicos formalmente expandidos no estamos solamente a un tema de impacto de las llamadas nuevas tecnologías para el tratamiento y la manipulación de las informes de las informaciones textuales visuales auditivas o por la posibilidad operativa de generarlas sintéticamente o de manera simulada en una computadora es algo más que radica en el pensamiento icónico y en la actitud expresiva y creadora aparecida en el inicio del periodo postmoderno nos encontramos en una encrucijada que contribuye a la extensión de las herramientas de conocimiento y al advenimiento de un nuevo modelo de misión una visualidad propia independiente de los referentes del mundo real que hasta el momento actual habían dominado entonces queda todo por resolver queda todo por preguntar ¿cómo o quién está construyendo entonces la mirada hegemónica del siglo XXI? si al parecer mantenemos todavía como sociedad una estrecha relación entre imagen y memoria en el futuro nuestros recuerdos serán entonces falsos la relación con otro de nuestros antiguos amores el archivo ahora será una relación promiscua ¿qué papel juega la fotografía en una sociedad cada vez más estetizada? ¿cómo ha cambiado y cambiará nuestra relación con la imagen como intermediaria del mundo si a esto cada vez más le sumamos pantallas? ¿la respuesta será tan obvia como que simplemente nos encontramos en medio de otro modo de ver y por lo tanto en otra forma de ser? antes de responder si es que eso fuera posible en este momento recordemos que hablar del futuro de la fotografía es hablar de la naturaleza de su pasado y de su presente recordemos también que la fotografía cumplía un papel importante en nuestras vidas pero no era lo que es ahora sobre todo en los adolescentes que es el eje de su acción aunque recordemos otra vez como en el ámbito personal o familiar nos enseñó cómo relacionarnos cómo actuar para la toma volteó nuestra relación física nuestras actitudes en poses definidas por otras imágenes por momentos ya no sabíamos si lo más importante era el evento en sí mismo o las fotografías del evento pareciera que hacíamos o hacemos cosas para que sean fotografiadas incluso relaciones corporales tales como abrazarnos reír o pegar nuestros rostros fueron inventadas por los fotógrafos debemos estar atentos a las nuevas maneras en que la fotografía digital y sobre todo la de teléfonos celulares nos educarán debemos estar atentos a las nuevas formas que nos serán enseñadas para construir nuestra relación y nuestra historia basta mencionar la tan difundida práctica del autorretrato con el brazo extendido en diagonal y en contrapicada disparando el celular los llamados selfies las imágenes digitales se volvieron parte de nuestra vida casi sin darnos cuenta es más creo que sería más exacto decir que nos volvimos partes de las fotografías sin darnos cuenta pocos recuerdan cómo llegó la mayoría de los usuarios el mercado grande es decir los jóvenes los adolescentes y los niños nunca conocieron la otra fotografía ¿quién recuerda por ejemplo el último comercial de televisión sobre películas Kodak o Fuji? el uso extendido de la fotografía digital con cámaras y teléfonos celulares es producto no sólo de una revolución tecnológica sino también de una revolución industrial de una revolución comercial y sobre todo de una revolución mediática pero es al mismo tiempo la artífice de una revolución en nuestras conciencias en nuestras formas de percibir y de relacionarnos la fotografía en esta práctica extendida la de los aficionados es cada vez más una forma de comunicación y de generación de vínculos que un objeto portador de testimonios y de recuerdos artistas periodistas y usuarios en general utilizan de manera más frecuente al teléfono móvil como su herramienta de expresión como ya dijimos esto modifica desde nuestra relación ergonómica con la captura hasta cómo nos relacionamos con la imagen tanto que en serio y en broma muchos solemos decir lo que yo uso es una cámara que entre otras cosas me permite hacer llamadas telefónicas así que asistimos a un momento de quiebre en la producción de imágenes a un momento de alto y de redefinición toda la estela de lo conocido en la historia de la fotografía hasta ahora está en la pantalla del iPhone todas las estéticas todos los usos todas las películas los géneros y lo que definía a un fotógrafo por su capital de conocimientos es de dominio común lo importante no es cómo usamos esto en lo particular o en lo profesional lo importante es que sigue lo importante es pensar en si podemos seguir refiriéndonos a todo esto como fotografía pensar si la masificación vulnera o fortalece al medio pensar a leer las imágenes ya que cada vez menos tenemos que pensar al procesarlas en los teléfonos al parecer y con esto concluyo el acto fotográfico sigue siendo un conjunto de toma de decisiones solo que ahora esta disyuntiva se concreta al momento de decidir qué app usamos para el look que nos late en nuestra fotografía nuevos dispositivos nuevas formas de producir y leer la información nuevas relaciones entre sociedad e imagen pero la pregunta sigue siendo la misma y ahora qué fotografiamos bueno esa es la primera parte ¿podríamos bajar un poco esta luz? vamos a ver algunas ideas como dice la presentación estos son algunos apuntes de una investigación que estamos haciendo mucho más profunda sobre fotografía y redes sociales aquí hay algunos apuntes y algunos datos que nos van a servir para complementar lo que les acabo de leer la fotografía celular participa de una cultura de producción y circulación de sentido así como de una cultura como todo un estilo de vida dice este autor en 1997 la hiperabundancia en la producción fotográfica digital y celular recuerda lo que Paul Valery dijo en 1936 vean qué interesante este texto igual que el agua el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque casi a un signo y que del mismo modo nos abandonan cada segundo aquí algunos datos se disparan en Alemania mil fotografías de las cuales la mayoría se hacen con un teléfono móvil reseña elpaís.com en el marco de la feria fotoquina de las cuales la mayoría se hacen con un teléfono móvil ahí se ha repetido JFK Group afirma que en el mundo hay 403 millones de cámaras digitales 52 millones de videocámaras digitales y 2000 millones de teléfonos celulares con cámara entonces vean la enorme diferencia que existe ya entre las cámaras las cámaras digitales y los teléfonos celulares cada época trae consigo actitudes y convenciones culturales ante el momento tecnológico de captura de estas imágenes veamos aquí un ejemplo principio del siglo XX final del siglo XX entonces es muy interesante ver en este par de fotografías como nuestra actitud ante un evento como el retrato de familia se ha modificado por completo es muy interesante por ejemplo tratar de rastrear cuando empezamos a sonreír para la fotografía sería una investigación interesante detectar cuando se inicia la sonrisa en la fotografía hasta llegar a este momento donde como ustedes saben hay cámaras que se activan con la sonrisa una especie de autofocus pero que busca sonrisa y se va a disparar cuando la gente esté sonriendo eso es muy interesante si lo pensamos socialmente porque entonces pareciera y las redes sociales lo comprueban que lo políticamente correcto es estar en un mundo positivo lo políticamente correcto es estar en un mundo de sonrisas donde estar triste no se vale donde estar deprimido es mal visto y ya no dejamos enojado ya no digamos enojado estar enojado casi puede ser ilegal porque estar enojado significa estar en contra de algo estar enojado significa estar en sentido contrario a lo establecido entonces casi es una ilegalidad el no sonreír en la fotografía principios del siglo XX finales del siglo XX principios del siglo XXI entonces es interesante como nos estamos nos representamos con la fotografía en función del dispositivo tecnológico como también el dispositivo tecnológico marca nuestra manera de fotografiarnos en 2010 había 5.3 billones de suscriptores de teléfonos móviles esto equivale al 77% de la población mundial y una cobertura cercana al 90% del territorio mundial el 90% del territorio mundial está cubierto por telefonía celular y el 77% de la población tiene un teléfono vamos a ver otro dato es más importante un teléfono móvil que un baño según la ONU ¿por qué? tenemos 7 mil millones de personas como población mundial de estos 6 mil millones tienen acceso o son propietarios de un teléfono mientras que solo 4 mil 500 tiene acceso o posee un cuarto de baño entonces de estos datos podríamos sacar en conclusión que pues nos resulta mucho más importante tener un teléfono que tener un baño aquí hay algunos datos Facebook que fue creada con otras intenciones cada vez es más el uso que se da para circular fotografías que para circular otro tipo de posts aquí vemos como ya casi la mitad del uso de Facebook es para compartir fotografías ya no digamos las redes que son creadas específicamente para esto como Picasa Flickr Fotolog etcétera etcétera es un pequeño team de fotografías principalmente pero también tecnologías y artistas y multi-media ingenieros y y hemos seguido un batallion de marines en southern afganistan y a un un afganistan for a muy long time working with often military forces this time rather than working through the news magazines that we normally worked for we basically decided to do this entirely on our own so we have an online news source BassTrack.org, que funciona en nuestro código de Wordpress, y tenemos una página de Facebook donde tenemos muchas interacciones con las familias de los marines que hemos estado siguiendo. Uno de los aspectos clave del proyecto es simplificar el proceso y usar como poco equipamiento profesional posible. Entonces, vean, este es un ejemplo, un ejemplo en un extremo. Fotógrafos, fotoperiodistas profesionales, muchos de ellos ganadores de Pulitzers, ganadores de Wordpress, etc., deciden crear este proyecto donde no solo es tomar fotografías de un conflicto armado, sino generar a partir de la fotografía redes sociales y un uso distinto al de solo registrar o documentar un conflicto. Y deciden hacerlo todo con iPhone. Vamos a ver algunos ejemplos de su trabajo. Entonces, aquí vemos a fotoperiodistas utilizando el iPhone con un sentido y construyendo imágenes, haciendo imágenes que rebasan, en principio, en cuanto a la parte formal, al instrumento. Se da lo mismo que hayan sido tomadas aparentemente con una cámara que con un iPhone, pero lo que cambia todo es la facilidad de acceso, la facilidad de circulación y la construcción de vínculos sociales a través de este trabajo. Instagram, otro de los grandes fenómenos de circulación de imágenes, de circulación de imágenes tomadas con el iPhone principalmente, podemos ver aquí ha tenido un crecimiento nunca antes visto. En el periodo de 2011 a enero de 2013 creció 900%, mientras que, por ejemplo, Twitter creció 65%. Entonces, vemos ahí la gran diferencia que existe entre el crecimiento de dos tipos de redes sociales. Instagram nos dice, esta primera tabla, tiene 4 billones de fotografías que se han compartido desde que fue lanzado en 2010. O sea, en tres años, tiene acumuladas 4 billones de fotografías, 80 millones son los usuarios de Instagram en ese momento. En otra tabla nos dicen que son 90 millones los usuarios activos mensuales y 40 millones las fotografías que circulan por día. 8.500 likes por segundo y 1.000 comentarios por segundo. Este no lo vamos a brincar. Entonces, la vida vista a través de la pantalla, con todas las posibilidades que tenemos de filtrar, de utilizar apps para cambiar la estética de nuestra imagen, etc. Pareciera que fuera uno de los factores determinantes de utilizar el teléfono celular, pero esta estadística nos muestra que no. Si vemos el segundo cuadro, nos damos cuenta que la mayoría de la gente prefiere no utilizar filtros. La mayoría de la gente prefiere circular las fotografías tal y como las toma la app. Esto no quiere decir que sean fotografías directas en el sentido tradicional, sino que algunas de las apps ya traen por default algunos efectos, llamémoslo así, como en el caso de Instagram. Es muy interesante también, hay un fenómeno que está sucediendo, un fenómeno de percepción, donde para mucha gente la fotografía tomada con teléfono celular es un regreso a la percepción de fotografía directa. ¿Esto por qué? Porque son imágenes que no pasan por una computadora. Entonces, en la percepción de muchas personas, al no pasar por una computadora, no están siendo manipuladas, no están siendo alteradas. Entonces, pareciera que es un regreso de la toma directa, de la cámara fotografiando directamente los acontecimientos e inmediatamente puestos en circulación sin alteración. Como insisto, es solo una cuestión de percepción, eso podríamos discutirlo ampliamente. Algo que es muy interesante también es el fenómeno de los likes. Si se dan cuenta aquí, el 97% de las interacciones son para dar likes y solo el 3% para dar algún comentario. Entonces, esto es muy importante porque el like en las imágenes, en las redes sociales, se ha convertido en una especie de moneda de cambio. Es un valor agregado, o sea, subimos fotografías para recibir likes. Si tú me das likes, a cambio yo te doy likes. Entonces, es una especie de convenio, insisto, de moneda de intercambio en la red. Los datos de hoy, se puede consultar todos los días en Instagram. Los datos de hoy ya son de 150 millones de usuarios activos. El 60% de estos usuarios está en los Estados Unidos. Y ahí pueden ver los demás datos. Instagram ha sido utilizado, por ejemplo, de una manera muy eficaz por estrellas del espectáculo, como esto, que es la página de Justin Bieber, que utiliza la fotografía como un punto de contacto con sus fans. Utiliza la fotografía como generación de un vínculo directo con sus fans. Fans que le dan likes, le comentan, etcétera, etcétera. Comparte las imágenes, se vuelven virales. De su muro pasan a otros muros, etcétera, etcétera, etcétera. También se usa mucho para fotografiar comida, para fotografiar nubes y alas de avión, para fotografiar las uñas pintadas. Hace rato nos preguntábamos en el texto, ¿cómo se está construyendo la mirada hegemónica en el siglo XXI? Pues vamos a ver si esto nos ayuda un poco. Hay un prototipo, bueno, ya no es un prototipo, ya está en circulación una cosa que se llama Google Glass, que son estos lentes con una cámara que van a permitir fotografiar directamente desde los ojos y poner en circulación las imágenes, también grabar video. Instagram está ya produciendo sus propios lentes que van a ser los Glassagram, donde nosotros vamos a poder filmar, fotografiar e inmediatamente poner en circulación todo lo que nosotros creamos. Entonces vamos a empezar a participar, como decía en el texto, en una especie de construcción colectiva de nuestra autobiografía, una especie de reality show compartido, donde permanentemente vamos a estar compartiendo lo que vemos todos los días. Como este es un prototipo y tarda mucho en llegar a México, tenemos una solución para esto, los que quieran empezar a practicar. ¿Cómo podemos hacerle así? Vamos a ver esto, a ver con qué se identifican. ¡Gracias! 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 entonces bass track y estos usos de Instagram simplemente como extender el arco de las posibilidades y de los usos actuales de Instagram simplemente aquí vamos a ver este corto hecho solo con fotografías tomadas de Instagram editadas y convertidas en un cortometraje acá lo interesante también es como todas las imágenes que están en circulación en la red están sirviendo de material para generar nuevos productos nosotros cada vez más nos convertimos en una especie de curadores cada vez que seleccionamos fotos y las guardamos las ponemos en nuestro muro de Pinterest, etcétera, etcétera también estamos en un proceso compartido de curaduría pero aquí vamos a ver esto que es muy interesante ¡Gracias! 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 Si hubiéramos hecho la Mona Lisa en la actualidad tendría esa boquita, ¿verdad? el selfie entendemos la vida entonces en muchos sentidos a través del teléfono móvil se está unificando el uso, se está unificando, se está homogenizando en muchos sentidos la mirada lo mismo lo podemos ver en África, en la India, en América del Sur y en nuestras comunidades indígenas pero no solo estamos entendiendo a través del teléfono celular la vida sino también la muerte y con esto termino, muchas gracias ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Puedes? Ok, bueno, gracias Perdón, hace un momento no expliqué un poco la dinámica de que después de la conferencia podía haber como una sesión de preguntas y respuestas tendría que ser muy grave porque ya estamos sobre el tiempo para la siguiente conferencia de Gerardo Montillas entonces si alguien tiene alguna pregunta o algún reclamo o una invitación Ok, bueno muchas gracias Francisco y esperamos un lapso de unos 10-15 minutos para que se acomode Gerardo y continuamos con la conferencia